Hola, pistis. Hoy es sábado 9 de marzo de 2019 y aunque lleves tiempo siguiendo una rutina, atrévete a cambiarla, sobre todo ahora que estarás bajo los efluvios de la luna y por lo tanto una situación en la que, aunque la luna no está en tu signo, sí que tiene un efecto rebote en ti. Verás cómo te sientes renovado o renovada con una gran energía interior porque la luna está empezando a despertar un poco. Hay algo inquietante gravitando en tu entorno, pero felizmente lo podrás solucionar. Invita a esas personas que te interesan a un lugar tranquilo, una cena discreta o un sitio en el que podáis conversar de vuestras ideas afines. Te encuentras a punto de iniciar una relación con alguien que merece la pena y podría convertirse en el amor ideal de tu vida. Vamos ahora con los detalles precisamente de eso, del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, indiscutible todo está indicándote que debes cambiar, moverte y actuar. El estancamiento no conduce a nada. Este no es tu día para el ejercicio, el movimiento, el deporte, la salida de casa o disfrutar del paisaje. No lo estropees quedándote en casa mientras el mundo vibra en tu entorno. Sal y disfruta. En cuanto al aspecto laboral, durante estos días te propondrás algo que será muy interesante. Deberás capacitarte y prepararte para enfrentar esa nueva tarea y asumir responsabilidades nuevas. Pero no temas, precisamente ahí está la clave que atraerá hacia ti la prosperidad. En cuanto a la economía, aunque no lo creas, tienes más de lo que piensas. Lo único necesario es un mayor control de tus gastos y verás cómo el dinero aparece sin demasiados contratiempos. Ahorra y piensa antes de endeudarte en algo nuevo. Esta noche tienta al azar. Tus sueños son clarividentes y puede haber gratas sorpresas a medida que te encuentres bajo la etapa astral que te comentaba al principio. En cuanto al aspecto del amor, hoy es un día en el que si aplicas tu intuición a tu relación, en este día haciendo algo distinto, saliendo de casa, ir a algún lugar en el que todavía no hayáis sido, un restaurante diferente, un paseo que no hayáis tomado. Esas pequeñas aventuras crean un grado de excitación positivo y rodían tu vida amorosa de un aura energética de frescura y juventud. Si estás soltero o soltera, habrá un renacer en tu vida amorosa si disfrutas del presente. Nada más. A nivel energético, hoy tu energía está moderada, tranquila y equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad intuitiva que te ayuda a definir las situaciones complejas. En negativo, cuidado con dejarte en tristecer o manipular por quienes se te acercan para sacar ventaja de ti. Y cuidado con mudar las decisiones y cambiar constantemente de opinión, porque eso es negativísimo. En cuanto a los estudiantes, hoy se impone la sensatez. Tendrás tranquilidad, paciencia y harás las cosas al máximo. Así que no tendrás ningún tipo de problema para estudiar lo que te apetezca o lo que te interese. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes tranquilidad, equilibrio y armonía. En segundo lugar, con personas del signo de Géminis, hoy con Géminis se impone también la creatividad y el sentido del humor. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes paciencia y también Aries te puede proponer ideas nuevas, cosas por hacer. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, pistis. Hasta mañana.